¿Te has roto un diente alguna vez? En este vídeo te voy a explicar qué tipos de fracturas y fisuras existen y cómo se pueden tratar. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk, soy el Dr. Simón Pardiñas. Aunque el esmalte que compone los dientes es uno de los materiales más duros y resistentes del cuerpo, estos pueden romperse y agretarse. Además, el esmalte no contiene ningún tejido vivo en su interior, por lo que a diferencia de los huesos, no puede regenerarse por sí solo. Por esta razón, las fracturas dentales y fisuras son un problema común en el ser humano. Aquí te explico sus causas y posibles tratamientos. Los dientes son unas estructuras formadas por la corona y la raíz. La corona es la parte visible de la boca y su estructura está formada por esmalte, que es la parte más externa y resistente, por la dentina, que es el tejido que está por debajo del esmalte, y por la pulpa o nervio. La raíz está dentro del hueso de los maxilares y está formada por cemento en vez de esmalte, dentina y pulpa. La fisura dental es un agrietamiento en el diente en donde no hay desprendimiento de la estructura dental. Por su parte, en las fracturas dentales sí que hay un desprendimiento, que puede ser de la raíz en forma oblicua, de la corona extendiéndose la línea de fractura por debajo de la encía, de la corona con esta línea de fractura por encima de la encía, del ápice de la raíz en forma vertical, de la corona en forma vertical extendiéndose a las raíces y de la corona en forma horizontal. Las fracturas o fisuras pueden llegar a poner en peligro la supervivencia del diente según donde se produzcan. Las causas de las fracturas y fisuras suelen ser por un traumatismo puntual, un golpe o mordiendo cosas duras, o continuado, por ejemplo, en pacientes bruxistas. Una caries dental no tratada también puede acabar provocando la rotura de los dientes. En muchas ocasiones, las fisuras son microscópicas y pueden pasar desapercibidas a simple vista o incluso en radiografías. Normalmente, la fisura no llega a romper el diente afectado, que presenta un aspecto sano, pero provoca dolor agudo al comer o beber cosas frías y al masticar. Dependiendo del tipo de fractura o fisura, se pueden aplicar distintos tratamientos que van desde una reconstrucción, una endodoncia o hasta la extracción del diente. Si una fractura afecta solamente a la corona del diente, podría ser tratada con una reconstrucción o una endodoncia. Si la fractura afecta a la corona y a la raíz, el tratamiento generalmente será la extracción dental. Si la fractura, en cambio, afecta a la parte más apical o punta de la raíz, el tratamiento puede ser conservador, vigilando la evolución y pudiendo realizar un tratamiento de conducto si existiese dolor. Es importante detectar las fisuras a tiempo, ya que si no se tratan, pueden provocar una fractura de la pieza dental. Para prevenir las fracturas y fisuras dentales, es recomendable seguir una serie de pautas. Si se realiza deportes de contacto, se recomienda el uso de protectores bucales. En caso de padecer bruxismo o rechinar los dientes, usar férula nocturna puede minimizar el riesgo de padecer una fractura o fisura. A medio y largo plazo, lo recomendable sería tratar la causa del bruxismo. En cualquier caso, es importante evitar morder cosas duras como hielos, maíces, huesos de comida, etc. Igualmente, se desaconseja abrir embalajes o cortar cosas con los dientes. El uso de tijeras es fundamental para cualquiera de estas prácticas. Visitar al dentista con periodicidad también es una excelente forma de mantener los dientes en el mejor estado posible y prevenir posibles fracturas y fisuras. Si tienes cualquier duda acerca de problemas de salud bucodental, puedes dejarlas en los comentarios de los vídeos. Estaré encantado de poder responderlas. Recuerda también suscribirte a nuestro canal y darle al like al vídeo. Boitas gracias.